¡Suscríbete al canal! 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 Va a Silent Hill 2 y el remake de Resi 1, de Suffering. ¿Qué es? ¡Preséntenme, juegos! Dome 3. Creo que esto es de lo más cercano a horror que he jugado. ¿Viene una imagen de The House of the Dead? Sí. Seguramente jugó el 2, pero puso el 1, ¿verdad? Porque todos hemos jugado el 2. En lo personal, mi favorito es el 3. En realidad, quise decir el 4K que pendejé. Y el de Wii que se hace bien funky, está bien vergas. Siempre me gustó mucho el Dead Space y el Alien Isolation. ¿Qué es Alien Isolation? Ya, perdón. Y bueno, aquí acabamos. Sí, Cetaceo no estuvo tan chido, nomás leí puros títulos. Ni algo bonito. Cetaceo, te voy a poner a jugar juegos de terror. Sí. No. Eh. ¡Ratio Arrano! ¡Ah! 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 Uh...